Dale, 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 ¿verdad? Daniel, sin pena, ¿verdad? ¿Quién es ese boxeo? Ese es de caucho, ¿verdad? Daniel, ese es de caucho, vete nomás a la mano. ¿Quién es que era esa guardia? Vamos. Vamos. Eso. ¿Ustedes hay miedo? Eso. Acha la guardia. Eso, acha la guardia. Bien cerrada. No te confíes. Gancho, gancho, acha la guardia. Vamos, mete la recién. Eso, eso. Boxea, boxea. Eso. Lo gancho, lo gancho. Lo gancho también. Vamos, 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 vamos. Eso, eso. Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo. Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. Vamos, vamos. Y ese es la asegurada. Y ese es la asegurada. ¿Y ese es la asegurada? Vamos, mete un gancho. Luna. No, perdone. Agarre, mete un gancho. Esa que ya no tendrías eso. Síguelo. Vamos, gancho, gancho, gancho. Gancho, gancho, me gancho. Corrancho. Al cuerpo. Chóngale ahí. Chóngale ahí. Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. Vamos, acha la guardia, acha la guardia. Miente. Eso, bien. Para abajo, en la pistilla. Vamos, para abajo. Para abajo. Seguro. Para estudo. No, para estudo. Para estudo. Yo, para estudo. Ven día. Batedman 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 CX Vamos a la derecha pues. Lo gancho también el cuerpo. Olvídate esa mano delantero. Olvídate. Venga, abajo. Venga, abajo. Eso, bien. Vamos, vamos. Eso, bien. Eso, eso, eso. Eso, eso. No empuje. Eso. Así mismo. Eso. Eso. Sigue, sigue, sigue. Vamos. Vamos, mira. También cruza. Cruza también. Cruza. Boxea, boxea, boxea. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Eso, eso. Siga, sí, sí, sí. Eso. Vamos, vamos. Síguelo, sí, sí, sí. Síguelo, sí, sí. Síguelo. Eso, eso. Bum, bum. Lucen, lucen. Vamos, sí, sí. Vamos bien. Sigue. Vamos. Sigue. con todo con todo con todo con todo con todo con todo eso lo ha hecho, pasa atrás ya van a otro el último ya, eso vamos eso vamos voy a decirle a la guardia bien mejor no estés loco ese ya no sale